ah qué dice mi raza bienvenidos un video más de sus amigos los castillos el día de hoy nos venimos mi raza nos hicieron la invitación a un lugar que apenas son de los nuevos lugares que estamos recorriendo como el canal con los amigos los castillos nos venimos para hacer exactos a volcanes salir con mi raza hoy ya se hace una cabalgata aquí la gente de rancho y pues aquí está llegando ya la caballada hoy no 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 de la amigo Bernal están cuatro caballones y anda el amigo Bernal con su troca y por allá viene otro trailer que trae otros cuatro caballos más le agradecemos infinitamente la invitación y el apoyo de nuestro amigo Bernal pues porque nos brindó o el día de hoy, pues podemos traer caballos para poder salir en esta cabalgata poderles grabar este bonito evento para todos ustedes, les comentábamos ya en la toma anterior, hay muchos amigos el día de hoy, son la feria del elote entonces vamos a grabarles un poquito de lo que se hace aquí en Volcán en Jalisco, mi raza ya les comentábamos anteriormente también que íbamos a saludar aquí el día de hoy a nuestro amigo Filiberto un gusto conocer y saludarlo el amigo Filiberto fue pionero para que nosotros pudiéramos grabar el video en Rancho Sancafé, allá en Nayarit el fue el que nos contactó yo he comprado caballos en ese rancho es un caballo que tiene caballada muy buena y dijo, voy a ir a Volcanes también allá los voy a ver y por aquí andamos hoy saludándoles y agradecerles las gracias sí, sí mucho gusto conocernos y que hayan venido acompañarnos aquí en la cabalgata es primera vez que me toca venir a esta cabalgata siempre quería venir y no había tenido la oportunidad de venir pero, ¿por aquí andamos? ándale pues ahí está, verás, aquí vamos a hablar el día de hoy vamos a saludar además a los que nos encontramos aquí aquí hay un caballón, ya han visto amigos que le han visto cuando van a cabalgata el día de hoy vamos a visitarnos ahorita vamos a cambiarnos vamos a mejorearnos con la caballada de ahí saludo, mi raza ahí está mi raza están ensillando ¿cuál ensillando? cuacos viendo el amigo Bernal al 100 está la demás caballada están bajando todos por ahí pero este arroz ya se está cociendo mi raza juro Rancho Bernal recuerden que en Rancho Bernal tenemos más de 200 caballos en mente todavía, ¿verdad? gracias a Dios caballos, camionetas troca, racer de todo un poco ahí está Rancho Bernal se viene un video nuevo con Rancho Bernal también ¿verdad, Pidín? sí, mi raza se viene como lo dijimos en el video de la noche negra la noche negra se viene un video con nuestro amigo Bernal con precio como ustedes quieren ahí va a aparecer el caballo el precio para que ustedes ahí luego luego el que les guste pues echar la llamadona así es mi raza ya lo hemos visto ahora sí están listando la mano de más caballada allá en la Pidín también alistándose esto ya se está poniendo bueno ahora sí siguen bajando monturas chequen nomás en la trocona que está en la caballada esta troca está algo bien de perra monturas a lo cabrón porque hay mucha caballada al día de hoy ahí está está en venta esta troca está en venta para la gente que le gusta la troca así para mover su caballada porque aquí está una opción una opción más es una trailona con cinco caballos ¿cómo va, Sayo? ¿yazo? aboneándonos aquí ahí está el compo Bernal al cien ya estamos listos mi raza ese va a pitir rojo hombre está en la caballada mi raza que chulado mi raza es lo malo caballada este día me gusta cantarle al viento porque vuelan y cantan bravo 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 vengan los caballos finos del corazón el limón un día salió el muchacho devota siempre anda pa'l terreno viene a andar estilo de ranchero lo verán de camón igualito que zapá la familia es sagrada y no sea de poca es una locuridad ¡Aplausos! 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 ¡Muché, amigo Bernal! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Me van a ver esto! ¡Parece, eh! Vamos a mandar también que se abran toda la gente local en el norte, el señor de los negros. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Aquí está, mi gente? ¿Aquí está? ¡En Portanes, Jalisco, México! Cabalgatas, mis grandes amigos de aquí. De repente, amigo Bernal, por todas las detenciones. A la gente de Lleguada del Real. Al amigo Nico Morales, que hay en el tras. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Túmanos, Jalisco! ¡Eso! ¡Aquí está! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los mejores tacos, por ahí con mi compa, Chuché, los mejores tacos de Centro Sur. Ahora que vuelva a ver, me pide sin cesar, no olvide lo más a de que yo no cesara. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo quedas sin tonalada? Me llores, vuelve a pasar a la de la placer y va. ¿Cómo estás tú? Me pide sin cesar, no olvide lo más a de que yo no cesara. ¿Cómo estás tú? Es como la ciudad, va a cortar el marido y al llegar la noche, las acortillaban y fue más que sueñen, la lleva a la cama. Tritriqui, tritraca, tritraca, tritriqui, tritr... Pues mi reza, se acabó lo que se vendía, no hay inicio que no termine. Terminó la cabalgata, la fiesta del elote sigue, pero pues ya son bailables, imagino, supongo que ya... Ya lo cultural, ¿verdad? La cabalgata terminó, ya vamos de regreso. La gente del amigo Bernal ya se vino adelante, siguen siguiendo caballos, porque eran creo que diez animales los que trajeron. Entonces, es mucha chamba, ¿verdad? Nos estamos allá, platicando con amigos, saludando a la gente que nos ubicó. Y aquí vamos ya de regreso, agradecer infinitamente nuevamente a mi amigo Bernal por la invitación. A la gente de Llevoa del Real, a mi amigo Nico Morales, a la familia Andrade, al cuadro Andrade. Toda la gente que hoy saludamos, un saludo para todos. Y aquí andamos, mi reza. Vamos a finalizar el video, ya que estemos desencillando los caballos para pelar gallos, dijeron por ahí. Pues ahí está mi reza. Ya está desencilladito ese. Y nos vamos bajando ya. Un poco cansados, no crean, ¿eh? Pero ahí está. ¿Cómo andas, güey? ¿Cómo andas? Al pulpo tanto, güey, al gusto. Ese fierro, si no me equivoco, se llama las lumbreras. Los creadores de ese caballo. Las lumbreras, ¿eh? Vamos a investigar. Hoy estamos en lo cierto. O nos equivocamos. Yo creo que también está en mente tipo algo. Todos están en mente aquí. Todos. Ya saben, mi reza. Los dos, los dos. ¿Verdad? Sí. Seguimos. Los dos. Sonidos. Gracias.